Venga será, alberto llegar, déjame un ratito que quiero hallar Caño en la rueca de Lucas Cabral, de Rosario en la frontera para este lugar Yo subando y un calderón al visto llegar, me dejan mis manos abiertos locales Se ve allá despacito, no empieza el día, se le prende con sus manos, lo vuelve a apretar Y nada, no, nunca se puede encontrar La pucha que lindo se hizo bailar, bailando este gato la quiero enredar Cuando me reanimo, se empieza a alegrar, como haciendo de coquilla, lo empieza a girar Por el campo de su nota le sigue con paz, se puse la viola y el canto a sal Un refleje del palillo que viene en el mar, parece el pasado de losgochismo de orar Y nada, no, nunca se trata mal ¡Bien! 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 Estamos todos raros con el contexto de la opinión Vení Pedro, vamos a hacer un palazamita ¡Bien! Vamos, Peraí ¡Gracias!